Buenas chavales, ¿qué tal vais? Hoy tenemos de nuevo un corto vídeo hablando sobre un tema que me resulta interesante desde que salió. Este tema, como habréis visto, es el sistema de Vans que se introdujo hace unas temporadas no al juego, sino al ámbito competitivo de este. Esta particularidad será de hecho objeto de este pequeño vídeo. Pese a que probablemente por muchos de vosotros podría pasar a tratar ya el tema directamente, imagino que algunos del público no estaréis absolutamente seguros de lo que estoy hablando ahora mismo, ya sea porque acabáis de empezar a jugar o quizá nunca habéis visto el competitivo como gran parte de la comunidad realmente. A todo esto, a modo de recomendación personal, os diría que a los que no veis el competitivo por una gran diversidad de motivos, os recomendaría que echarais un vistazo al canal oficial de Rhythmus X España, en el cual se emite la fantástica SL Masters. Tengo la opinión de que a veces el ser una liga entre comillas menor hace que tenga bastante más... espectáculo. Y aparte, como no, está casteada en español, así que si lo que os impedía ver el competitivo era la barrera del idioma, pues esta sería la solución. Además, creo que es un muy buen método para mejorar en este juego el ver a los profesionales o a los mejores jugadores jugar. Ya sabéis, tenéis el enlace en la descripción para poder ir al canal al que os recomendaría estar atentos, porque ahora mismo, de hecho, está en marcha el Rainbow Six Team, que es un grupo de youtubers y streamers, entre los cuales tengo la suerte de estar yo, que hacemos un directo semanal en ese canal. Y yo creo que está bastante bien. Para hilar de alguna manera este pedazo de párrafo, en el siguiente voy a decir que en ese stream, en esa competición, podréis ver efectivamente el sistema del que estamos hablando, el de baneos. A nivel básico, el sistema de baneos es uno que permite a los equipos quitar de la partida a los operadores que deseen, normalmente atendiendo al meta general o estrategias propias que ellos puedan tener. Me parece que este sistema tiene mucho sentido en un juego competitivo como es Rainbow Six Siege y además añade una capa extra de estrategia o mínimo de maniobra al juego y lo pone a disposición de, en teoría, los mejores jugadores que hay para este. También hace que sus partidas sean menos monótonas en cuestión de los agentes que se eligen y es cierto que casi siempre hay un meta contra el que los equipos quieren luchar o quizá quieren seguir, pero aún así ha habido giros inesperados de los acontecimientos usando esta mecánica. Por ejemplo, desde que salió Mira en Velvet Shell ha sido un pilar indiscutible de una gran cantidad de defensas de este juego, prácticamente esencial en sitios como Lavandería en Oregón, quizá Taquillas en Frontera o... no lo es. Esa es precisamente la pregunta a la que han estado respondiendo una y otra vez los jugadores de competitivo, haciéndonos retroceder en el tiempo ahora que prácticamente se da por hecho que el espejo de Mira va ahí, entre comillas, y ya está. Para algunos es prácticamente una cosa nueva ya que hemos llegado muy tarde al juego. Yo, para poner un ejemplo, llegué al juego cuando ya terminaba Velvet Shell, así que personalmente no tengo ni idea de cómo se defendían los objetivos antes de que Mira saliera. En este sentido, el sistema de Vans es algo muy divertido, aunque me planteo la pregunta, ¿lo sería en cualquier contexto, al margen de la escena competitiva? Llevo un rato diciendo que los mejores jugadores del juego son en teoría los de este ámbito, o esa es mi opinión personal, que no sé si compartiréis. Al margen de mi opinión, algo realmente indudable es que, con más o menos talento individual, están absolutamente organizados como equipo, cosa que es imprescindible para que el sistema de baneos funcione correctamente. No olvidemos que lo que tú banes es una decisión muy importante, ya que no solo se lo estarás quitando al otro equipo, sino que además te lo estarás quitando a ti mismo durante toda la partida, así que si no quieres perjudicar a nadie o a tu estrategia, más vale que pienses bien lo que estás haciendo y quieras cooperar con el resto de integrantes del equipo, claro. Es de ahí de donde surge la necesidad de este nivel superior de organización y buena fe, que la mayoría de los que juegan al juego, entre comillas, normal, carecen. Ni que decir tiene que mucha gente de platino y diamantes y que la tendrán, y también de oro y de cobre y de plata y de todo, y de absolutamente todo, pero creo que, sin ninguna duda, podemos decir que no es algo común, no es algo predominante. Por desgracia, mucho más común será lo contrario, la desorganización y más allá de eso, la falta de compañerismo y de buena actitud. En otras palabras, hay mucha toxicidad. Esto es algo que se está discutiendo muchísimo sobre cómo tratarlo en el arco iris a un nivel básico aún, al nivel de comunicación y team kills mayormente. Si para problemas tan básicos como son esos dos no se ha implementado un sistema más o menos perfecto para tratarlos, yo creo que no podemos ni empezar a pensar en uno orientado a que la gente no se esté jodiendo los unos a los otros con este sistema de baneos, mucho más complejo y con tantas implicaciones extra que trae. Imaginaos meteros en una partida de ranking donde todo el mundo debiera discutir a quién se banea. El sistema más justo para personas que no se conocen, imagino que sería por votos, democracia a tope, pero incluso en ese caso es difícil que se llegue a un acuerdo. Además, al haber tan pocos agentes, el que un miembro del equipo se vea perjudicado es altamente probable y quién sabe si este miembro no decidiría de repente tirar del cable o matar al que lo haya decidido. No sé, veo que para que digamos nosotros el pueblo raso, esta herramienta puede hacer más mal que bien y esa imagino será la opinión de Ubi al respecto, aunque no lo sé seguro, claro. Parece que de momento tendremos que conformarnos con probar el sistema en partidas personalizadas, que por cierto, para el que no lo sepa, ahí sí que lo tendréis disponible. Además, ahí tendréis el resto de opciones para recrear una especie de partida de Pro League si queréis hacerlo, con lo que si no lo habéis hecho aún no os animo a hacerlo, evidentemente, es una experiencia interesante. Y bueno chavales, eso sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Decidme en comentarios lo que opináis sobre el tema, ¿debería el sistema de baneos estar disponible para todos en ranked o creéis que debe quedarse reservado para los jugadores de competitivo? Espero verlo todo por ahí abajo. Así que nada, dicho esto, me despido. Adiós chavales. Adiós. 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 Chavales.